Criamos a nuestros cuyes con mucha dedicación y cariño Mi nombre es Jan Cisneros y les voy a hablar un poco sobre los cuyes Me encuentro en estos momentos en mi criadero en el cual voy a mostrarles algunas de las bondades y características de estos lindos roedores Como lo vemos en este momento, este cuye es de la línea albina ¿De acuerdo? Este es de la línea peru Como lo vean, también Los cuyes se han mejorado a través de los años En cuanto a sus características productivas Como velocidad de crecimiento, conformación Conversión alimenticia y más características deseables Me encuentro en estos momentos en mi pequeña granja En la cual haces un video con respecto a las características de los cuyes Como lo vemos en este momento Si quieres aprender más de cuyes, suscríbete a nuestros canales De nuestras redes sociales Saludos para todos